No, hay que subirlo 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 Buenas tardes, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes a todos Dios les bendiga Buenas tardes Saludándoles aquí desde el tranque de Miami Todos los viernes de 6 a 8 Aquí estamos ¡Vamos, brijoleros políticos! ¡O todos o ninguno! ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡Adelante, adelante! ¡Vamos! ¡No quiere decir una palabra! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! 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 ¡Viva Nicaragua, pronto libre! 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 ¡Libertad para los secuestrados políticos! ¡Viva Nicaragua, pronto libre! 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 ¡Viva Nicaragua! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ahí tenemos una pieza folclórica, un par de danzas folclóricas de Carlita Ordeñana. ¿Qué está haciendo? 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 Para Nubla Cerro de Ocuradurá y de allá en nuestras manos nos ha contado el núcleo de cero de libertad. No al diálogo, no a la negociación, no a la plática, no a los pactos políticos a espaldas del pueblo, con criminales, con violadores de derechos humanos, con secuestradores, con torturadores, no se dialoga, no se platica, no se habla, no se negocia, se les echa afuera. ¡Viva Nicolás Bolívar! ¡Viva Nicolás! de dejar de los pericuecos que estemos aquí en la guarida de los asesinos veando nuestras banderas gritando viva Nicaragua pronto libre demandando la libertad para los secuestrados políticos saludos para el tata-tata-tarta saludos, saludos a toda esa gente de Masaya ¿Dónde está la gente de Masaya? aquí la tenemos, cuando tenemos son leonesas cuando triunfemos a Masaya vamos a ir una gran palabra a masaya de todo viva Nicaragua pronto libre comparte, comparte la transmisión mi hermano que la va a ofrecer masaya que no que apague la mosquita que tienes que la marima resuelve que aquí vaya masaya de mi ciudad de la más valiente este 30 de septiembre yo quito no va a bailar masaya no se rinde y masaya no se calla masaya de dejar el corazón de Nicaragua masaya no se rinde masaya no se calla masaya no se calla masaya de dejar el corazón de Nicaragua de Nicaragua de Nicaragua de Nicaragua conaskoglelines en nicaragua ¡Gracias! 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 a los criminales de esta humanidad a los criminales a los criminales a los criminales un saludito a Mario 5 a la Naya un saludo hermano ¡Gracias! ¡Libertad, libertad, 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 libertad! ¡Viva Nicaragua pronto, líder! ¡Viva! ¡Gracias, no, por el buen consumidor! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua, año 79! ¡Viva Nicaragua! ¡ conducir a labor, o de la fronca! ¡Viva Nicaragua, el permiso mundial! ¡ ¡Libertad, libertad, 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 libertad! ¡Nicaragua, PRASUGA, la tomantica! ¡Viva Cateu! ¡Viva Nicaragua, simple creaturas ¡Libertad, libertad, 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 libertad! ¡Viva Nicaragua Puerto Vives! ¡Viva Nicaragua Puerto Vives! Guadaloco al comandante Amador héroe Nacional secuestrado político انا以前 de campaign piloto de FDN Aquí no se rige nadie Aquí seguimos Saludos comandante Dios los bendiga Los guarden todos estos vuelos Sigue volando nuestro hermano El comandante Amador Saludos, saludos Aquí están de Miami Les envían saludos Al comandante regional Galileo Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad Los ecuestrados políticos Libertad Nicaragua Solo el pueblo Salva el pueblo Compartan, compartan La transmisión hermano Denle su manito Denle su like Para que Facebook Nos vaya gradualmente Levantando las restricciones Que nos tienen impuestas Debido a los reportes De los pericuacos roe y negros Y de los pericuacos azul y blanco Viva Nicaragua Pronto libre Viva Nicaragua Pronto libre Viva Nicaragua Pronto libre Solo el pueblo Solo el pueblo Olvídense Olvídense No, no Olvídense Amador No sirve La OEA no sirve Inservible Es un organismo Completamente inepto Inservible Inótil Lo que tienen que sancionar A Nicaragua A usted Ahora le pregunto A usted como Nicaragüense Usted ha sancionado a Ortega Usted ha sancionado a la dictadura Usted ha sancionado a Ortega Usted ha sancionado a los pines Usted ha sancionado a los pines Solo el pueblo Solo el pueblo En lo que tienen que sancionar a Ortega Son los nicaragüenses Que usted sigue enviando carga a Nicaragua Usted no ha sancionado a Ortega, ¿le está ayudando? Que usted siga viajando, haciendo viajes turísticos a Nicaragua Usted no ha sancionado a Ortega, usted sigue colaborando con la piranía Como nicaragüense, tenemos que aprender a sancionar a la dictadura a nosotros Exíjale a sus familiares que reciban remesas, que no compren el negocio piripuaco Tienen que sancionar a Ortega, tienen que pagar de enviar carga, de enviar contener De enviar, de viajar como turista a Nicaragua Todo eso le trae beneficios de divisas, entradas de divisas a la tiranía orteguista Y con esta pieza Porque nosotros vamos a seguir la noche de hoy Aquí en el escenario vandálico Carlita Ordeñana Le duele el arte, le pica a los piris Que estemos aquí unviando la bandera azul y el arco Que estemos a ver en Miami en el trajo En el trajo En el trajo ¡Vamos a tomar acción! ¡Vamos a cabiciar para un bloqueo económico! ¡Vamos a cabiciar para un bloqueo aéreo, para un bloqueo marítimo, para un bloqueo económico, para un bloqueo por tierra, por aire, por mar! ¡Un bloqueo a la tiranía, un bloqueo a la dictadura! ¡Vamos a sacarlo del CAFTA! ¡Hay que sacarlo, expulsarlo de la OAA, expulsarlo del CAFTA! ¡Hay que cerrarle y expulsar a todos los consules y los embajadores de la tiranía ilegítima y fraudulenta! Gracias, gracias a nuestros hermanos por acompañar a Carlita Orbeña. nos vemos aquí para el otro viernes desde el tranche de Miami siempre pidiéndole a Dios, siempre orando por nuestros hermanos secuestrados políticos Dios bendiga a nuestra patria, Dios bendiga saludos amigos, que iban a Nicaragua pronto libre abrazos a todos Nicaragua siempre en nuestras oraciones Nicaragua siempre en nuestras oraciones